¡Cuervos! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Vamos a empezar el streaming de hoy. ¡Ah! Perdón. ¡Ay! Cuervos, ¿qué hay? ¿Cómo están? A veces, no sé, como que me dan ganas de armarla de... ...de pedo y pues, hacerle ese tipo de comentarios, no hay que sé. Oh sí, iba a retitear esto, ya no lo retiteo. ¡Es una ratita con chanclas! Tienen que verlo. No me resistí. Yo vivo en Twitter, no más para darle me gusta y quizás retitear. Me da pena escribir. Ahora sí. Pantalla, porque si no... Si no hay broncas. A ver, antes que eso... Quiere ser un poco más grande. ¡Ay! Me pasé. ¿Qué hay con eso? Un poquito más abajo. Ahí estamos ya. ¡Ok! Vamos a empezar. El día de hoy. ¡Ay! Ya mañana es viernes. Y ustedes descansan. Pero yo no. ¡Ok! Nos vamos a ir... ¿Vas ir o no vas ir? Ok, ok. Ok. Nos vemos a la estación del reino. ¡Vámonos! ¡Sí, chaval! Ok. ¿Se han ido profundos? ¿Si era allá abajo? ¡Ay! ¡Balapa! ¡Ay! ¿Qué más? ¡Ah, sí! Nos vamos a ir a... ¿Cómo se llama este lugar? No son tierras del reposo. El cañón nublado tampoco. A la cuenca antigua. Sí, a la cuenquita. Hacia abajo. ¿Neta? ¿Tuvimos pérdida de fotogramas? No fueron muchos, pero... Yo creo que sí va a haber un punto en donde está molesto. No fueron muchos, fueron 14, pero bueno. ¡Hola, amiguito! Voy. Ah, ya empezamos mal. Oh, sí. Música épica. Música épica de Jabaliste. Se los dije. Música épica de Jabaliste. Música épica de Jabaliste. ¿Te puedo golpear una vez? ¡Ah! fallo ay 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 ni yo me la creí casi ok ay y era con el otro verdad que aunque que por eso creo que estén ahí verdad si lo sabía no sabía no sabía tengo que irme a quitar esa porquería si no voy a perder mi sombra definitivamente es súper obvio ya la veía venir y si guardé ¿dónde guardé? ¿dónde guardé? ¿dónde guardé? ok vamos ah sí vamos a quitarnos unas tonterías por aquí y vamos a agarrar este ¿cómo nos llevamos? podríamos cambiar esto es un golpe duro aumenta la fuerza de los aguijones del portador lo que hace que los enemigos retrocedan al recibir más de un golpe no quiero el corte rápido definitivamente es que el golpe rápido es muy muy útil quiero una mosca más no de una agonía pero es que este me va a ralentizar y va a ver brancas mejor este ¿cuál es el azul? son dos moleto otorgado por el rey de hollowness el caballo más leal añadi grañado y sucio pero muy preso para el sacroportador invito a un olor heroico no gracias así que ya traigo mis recogedores ay hijo de su madre es que ya lo sabía nada más que pues me hice tonta no está mi estúpida por ahí anda ya lo vi ven ven gracias ok dedo gordo eso yo solita me emociono uy no me equivoqué ok sentía que no la contaba neta hijo de su madre no como creen es que aquí ya no sé qué onda no me acuerdo ya vamos a llegar ya vamos a llegar o sea aquí sí pude llegar con esa no manchen que me dejaron en medio porque los odio mucho ok híjole me pasé así me pasé muy bien vamos a seguir porque si no creo que por aquí me caía y ahí va a haber problemas oh podrido excelente y ahora como salgo de aquí no me digan que no va a poder subir hijos no me voy me tengo que sacrificar no excelente excelente me pasé me pasé de idiota que buenas noches que hay como andamos te acabas de perder de los movimientos más más épicos que he tenido viajé todo por este vato oh miren todo es todo un genio creativo fenomenal fenomenal un visitante que te trae por aquí pequeña larva quizás como yo tienes el gusanillo de descubrir nuevas cosas soy Sheo y en otra vida fui maestro de aguijones y mi única meta era hacerme más fuerte y perfeccionar mis habilidades con el aguijón pensaba que era lo único que me deparaba la vida pero ese sentimiento se diluyó con el tiempo ahora busco una nueva vocación algo que me llene llegue al alma y me haga querer avanzar por eso paso la mayor parte de mi tiempo aquí recluido tratando de dominar el arte de la creación la pintura la escultura estas disciplinas me hacen disfrutar de otro modo no pareces muy conmovido por mi relato expresen expresen mi cara de conmoción con la máscara no obvio buscabas a Sheo o al maestro de los aguijones has venido a aprender un arte del aguijón te lo enseñaré sin insistes este sí este no me cobró ¿se dan cuenta? oh es todo un artista gran corte mantén X para concentrar energía del aguijón bla 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 y bien mi obra te conmueve esgrimir un aguijón esgrimir un pincel no son realidades tan distintas cortamos a través de nuestros mundos para poder descubrir todos sus secretos pero por ahora no tengo nada más que enseñarte el camino que te aguarda solo puedes verlo tú buena suerte así que has conocido a mi hermano Oro le has convencido para que te enseñe el arte del aguijón hace muchísimo tiempo que no lo veo pregunto cuánto habrá cambiado siempre parecía que algo lo torturaba aunque nunca sopa qué pero no importa la distancia que haya entre nosotros seguimos siendo hermanos espero que espero que transmitirte sus conocimientos le trajera algo de felicidad tengo más pinceles y pinturas de sobra cuando te canses del aguijón no dudes en acompañarme en la búsqueda del arte oh qué hermoso ahora vamos a ver qué dice este vato Oro mi hermano ¿qué fue lo que te llevó a esconderte en lo más profundo? ¿es el mismo borde de esa tumba rodeada de cenizas? ¿fue orgullo? ¿miedo o vergüenza? quizás deberías soltar un tuaguijón si tan si tan guste y encontrar una nueva vocación que te alivie el alma oh ya no hay nada señor hola señor que tenga buena tarde señor ah sí entonces será así ¿no? ok bien los odio los odio a todos los odio los odio aquí abajo eso fue todo Néstor buenas noches saludos hoy hoy sí fueron saludos no fueron saludos ni saludos ni saludos cuatros ¿cómo llegamos más rápido? ¿cómo llegamos más rápido? ¿cómo llegamos más rápido? cuanca antigua canales reales la colmena la verdad es la forma más rápida de llegar la verdad saludos 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 de moda en la estación del rey de ahí todo hacia abajo aquí no me gusta está flojo pero se tiene que hacer ven 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 andale agáchate tantito ay hijo de su madre y aún así me pegó entre el que no me atiende y yo que no lo atiendo pues está chido acabo de sacarme peces de la lavadora es normal que no se prenda de hecho no no es muy normal creo que tú lo checarías este voy a ir a la cuenca antigua vamos a ir por el si se acaba el doble salto de ahí por las alas ay no me acuerdo pero vamos a cuenca antigua vamos a ir a esta parte aquí vamos para allá este no yo que tú no sé la revisaría porque pues la neta no es normal yo normalmente meto mi CPU bueno el gabinete con todos sus componentes a la lavadora y sin pedos ah entonces sí vámonos para allá para allá mismo vamos para allá mismo vamos yo no quiero no problemas yo no sé los nombres en español no sabes en español qué ah del juego yo soy yo soy muy floja a querer aprender este inglés como Dios manda hijo de su madre si me vi aquí había algo solo sé que les da las marcas que se consigue de los ajá por ahí vamos cerquita qué fue eso se desvió vieron eso se desvió de verdad openenglish.com algún día ah sí es cierto por aquí había eh compita no sé me da flojo no es que no es que no quiera es que no no simplemente no 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 ah eso sí pregúntenme sobre sobre rolas o grupos de hecho ni siquiera debería estar aquí porque necesito mi doble salto aquí que había ah sí aquí nos quedamos voy a aprenderlo con el rey pico que había algo no no había nada ay neta oh no oh no y por qué mates a esos bichotes si no me si no te molestan para más placer ay hoy no tuve mucho tiempo de ver los simpson ay eso me eres todo un caso ven uy si llegó si si llegó si por favor gracias agradecido muy agradecido ¿dónde es? ¿dónde es? vaya si no más está prendido ahhh coco ve los potencitos que prenden que más que hay que más que hay ya ha llegado el tío caiba que onda este vato se teleporta ¿este vato se teleporta o qué? ¿ya vieron? ¿este vato se teleporta? uy ok que actualizó todo esto uy te pasaste no eh si me acordé si me acordé creo que traigo lo suficiente perdón déjame ver tienes razón ay si no si no me regreso ¿contra qué era? ¿no te acuerdas? ¿qué traigo? voy a dejar el de las maneras el de los juegos el de los juegos ahhh simón voy de regreso voy de regreso voy a llevarme este pero no no me alcanza y la verdad no me quiero perder ay ya iba a parar aquí si paramos ok o sea la fuerza será por ahí ay ay si ustedes van por ahí yo también quiero ir se cae buenísimo buenísimo ae ay ae 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 Aquí es cuando ya se empiezan a infectar, ¿verdad? Ay, 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 ay. ¿Qué? Señor, me deja pasar, por favor. Deje de vomitar. Ah. No, mancha. O sea, nada más me detecta este vato. Ay, ay. Híjole, sí lo tengo que matar. Sí lo mato. No, mancha, no te cae. Compita, déjame pasar. No, me pasé. Ni yo sé qué hice. No, mancha. Ay, te cae. No. O es hasta que matamos al primer maestro. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿De verdad no vamos a hacer esto? Ah, sí, ya sé dónde estoy. ¡Eh, bichito! Yo también. Necesito algo. Ok. Muy bien. Vamos a tomar el número de intentos. Necesito un trago de valor. En este caso, fresca. Porque la coca se quedó afuera. Sí, consumo mucho refresco, pero también consumo mucha agua, por lo menos. Igual hace daño, lo sé. Sí. Hola. Ok. Y por eso no uso habilidades, no me sale. A mí no me nace usarlas. Neta. No puedo derribar esas cosas. Ah, mancha, no mancha, no mancha. Ah, 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 ah. Ok. Mi vida la de él. Uy. Ah, sopenca. Ah, doble sopenca. Ay, ay, ay. Ok. Ok, ok, ok. Ay, 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 ay. No saltes. Ay, 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 ay Exactamente Ok No sufro mucho No sufro mucho Sí, 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 te digo Como que no la sentí tanto Y ahorita 50 hojas después Yo no lo tocaba Ah, sí me dio Ah, neta Me sentré Ah, no lo tocaba Me saltó en la jeta Ahí estamos No tiene historia Este vato De verdad Tan vacío estaba Estamos bien Estamos bien Estamos bien Si tiene versión anírica Pues no desperta el vato Al fin Al fin Alas del monarca De monarca Ok Mirenme que hermoso soy Mirenme que hermoso soy Ahí está Ahí está Ah, se me hizo fácil ¿Verdad? ¿Cómo se me va a despertar? Estos ojos madres Excelente pregunta Me traiciono Me traiciono yo sola Familiar perdido Ok Ah, ya se va a poner Fest No asión No asión No asión No, también No 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 Ch server No No Agrega Ah, me llevo Uy Sentía el daño, eh Ahí está Ah Vamos a tener problemas Y muy graves No Ok No, porquería No voy a morir No, bueno Aquí no muero, ¿no? Esto es más difícil Sí, sí, sí Lo anoté, lo anoté Pero sí se puede Ya no lo descarto, eh Ya no lo descarto Sí se puede Definitivamente se puede No me quiero ir a dar la vuelta No me quiero ir a dar la vuelta Están viendo que no me sepo mover en estas cosas ¿Cuántos han vacío con la marca del rey? Ajá Oh, espera ¿Cuál vacío? No, para entrar al... Con la marca del rey Es la puerta que está abajo de nosotros Bueno, donde estamos Aquí no hay mapa, ¿verdad? Para poder explicar Ay, ay Para poder entrar aquí Aquí se ocupa la marca del rey Y creo que por aquí también ¿Cómo consigues la marca del rey? Eh... Si mal no recuerdo Por aquí Sí, ¿no? ¿Cómo no? No me digas que es arriba En tierras del reposo Ahí vamos de nuevo ¡No! Te cae, te cae Necesito la habilidad Con la que traspaso a estos vatos Ahí estamos Mato, mato a este Mato a este ¡Híjoles! Ya no me... ¡Híjoles! ¡Híjoles! Jornet... No, lo consigues en el límite Del reino Sí, cierto Verdad es Verdad es ¡No me voy a rendir! Mata Por si no te quita Las máscaras En Andalga Sí, afortunadamente no Creo que Mejor me despierto Esto se va a poner feo Ok, eso fue muy rápido Ah, era saltar No, por qué Ya déjenme ¡No me voy a rendir! Hijo de su madre ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y me les entre! ¡Me les entre! ¡No! ¡Dedo gordo! Si te molestan los fantasmitos Puedes usar el brazón del defensor Puedes esperar Y... ¡Ya la última! Sí, sí me regreso Ya decía por qué Tres bien se ve No te acuerdas Estaba descargando O sea, me espanté Me espanté Me acabas de espantar Me acabas de sacar un susto Cuando recién impreso El stream Perdí Líjaros fotogramas Pero fue cuando empecé No me espantés No, no Pégate ¡Aaah! Este... No pasa nada Ok Pégate, pégate En sorte Brutus inhalando Todo es parte del plan Si es todo parte del plan maestro Todo está planificado Recuerden que esto Este stream ya está Está perfectamente calculado Ok Me salto ¡Ay! Yo todavía me les entro Eso no me pegó Déjales Creo que así me voy a ir por eso No manchen Ya valió Ok Voy de regreso Ahorita regresamos Porque casi No Hace rato fue casi Aquí Nos acercamos Ah Por favor Ven Yo también Ah Digo no Ya que estamos aquí Ah 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 Uy 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 De hecho Ah Que torpe No 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 se irá Regreso Primero Primero una cosa Ok Después la otra Céntrate 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 Eso no lo debemos de saber Esa es algo que no debemos de saber Esa es algo que no debemos de saber Ay Te pasaste Ok Ok Uy 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 Caray Que útil Así me pego Híjoles Ah Ok Oh, no Esto se va a poner muy feo Súper feo No, amigo No, no ¿Qué está pasando? Cierra Sí, casi Ah, este sí, casi Cierra Steam No sé Te cae ¿Y si cierras el torrent? Digo Podría ser Se corta un rato Mira, te voy a mandar Captura de pantalla En donde solo tengo 14 fotogramas perdidos Y fue de verdad Que fue cuando Inició el stream Nada más Deja de ver videos De Maluma Oh, no No No, me salte Están Neta Neta No, ya valió esto Oh, no Este es el final El hombre araña Yo creo que sí Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Estima, estima verde Segundo plano Corre por tu vida Néstor Oh, no La parla 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 Oh, el parla Oh, el parla No, no No, no No, no No, no No, no Ah, pero no No los entres Parece que Latinas ¡Uy, fallas! ¡Fallas! ¡No! Coco falla. El otro no falla. O sea, ya sabe. No, ya valió. Me huele, me huele. Acá ya valió esto. Sí, ya valió esto. Muy bien, vamos por otras cirijillas. Más adelante ya después regresamos con este vato. Voy a regresar, voy a regresar. Nada más voy a poner un marcador para que no se me olvide. Ustedes me recuerdan, pero... Pero si no, por si las moscas, ¿no? Ahí estamos, gracias. Y vamos a poner el marcador rojito. Gracias. De hecho, no. Aquí no lo ocupamos. De hecho... Dándole, ven, ven, ven. Eso. Buen niño. ¡No! Eso fue usar hacks. ¿Aquí qué hacía? ¡No! Eso no era. Ok. Esto... O sea, nada más voy por un ingrato. De este lado. Neta. Solo... El Adash y después salto. A ver. ¡No! Creo que vamos a ir un poquito más cerca. Ok. Vamos a ver. Ahí, agárrate. No le pegues. Pégate. Ahí estamos. Pégate. Ahí tacos. ¡Ay, neta! Este bato todo loco, Sean. Ok. ¿Bajamos? Ahora sí. Vamos. Esto lo dejamos. Esto no lo voy a ocupar ahorita. ¿Qué pasó? ¿Qué había? ¿Qué era del palacio? ¿Con este peleaba? Díganme que no. Estación oculta. Sí. Abre. 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 ¡Aparta! ¡Aparta! ¿Quién había silla? ¿Neta? Ah, sí. Estaba de este lado. Ya me acuerdo. ¿Qué? No, bueno. Sí, pero no. Talendito es un banco. Sí, sí. Ya lo oí. Ya lo oí. Viajar. Vamos a platicar con este bato. Señor. Ah, ¿qué estación es esta? Escondido en las profundidades. Hasta que no oí la campana a sonar, ni siquiera sabía que los hirvocaminos recorríes en caminos tan profundos. ¿Has descubierto algo asombroso, pequeñín? No soy pequeñín. Yo no voy a la chaza de los pequeñines. No importa lo mayor que me haga. El mundo sigue manteniendo... No importa lo mayor que me... ¿Qué? ¿Qué? No importa lo mayor que me haga. El mundo sigue manteniendo estibadas sorpresas como esta. ¿Algo más? Me pongo nervioso. Entonces disculpen. Ok. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Bueno, ya guardé. Vamos a encontrar este bato de que está ahí ahora. Total. ¿Algo que decir? Sí. ¿Dónde estás, querido rey? O sea... O sea, si peleas con el guardia, pero cuando entras a su sueño... El mundo que entras... Ah, ok. Sí. A ver. Un cadáver con una sombra... Con una coraza blanca. Ah, caray. Paul, ¿no? Está... Ser contento es en recorta, pero de otro no. Ok. ¿Me veo entrecortada, gente? De verdad, no tengo fotogramas perdidos. No, no, no. Mira, es más, te voy a mandar captura. Dame chance. Dame chance. No me tardo. No será el caché, las cookies, algo así, no sé. Tacos. Tacos. Y guardo. En la acera. Ya voy, ya voy, ya voy. Voy nos, voy nos, voy nos. Voy nos. Voy nos. Voy nos. Si tan solo tuviera más RAM Si tan solo tuviera un bonito Procesador nuevo Porque con el procesador nuevo tendría que tener Una nueva tarjeta madre Y con la tarjeta madre pues ya comprar todo Un gabinetito Sistema de enfriamiento Así silencioso Que hermoso Ahora si, oh, sumarashi Para los que no sabían Me encanta esa frase Ahí estamos Con esta tarjeta madre Si, si es que ¿A dónde había puntos Donde no podíamos huir por el doble dash? Ah, si, no, 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 cumbres, cumbres Vamos de regreso Ah, si es cierto Y nos falta ir a cañón nublado Pero me da flojo ir ahí Porque Me muero cada 5 minutos No, no, no Menos Como cada 3 minutos Alguien sabe que fue de peñanito ¿Ya viste como no? No tengo fotogramas perdidos Ay, perdón Subo Ah, peña, sí Por eso pregunto ¿Qué fue de este vato? No Ok Un diario del errante No sé por qué Ah, no era un ídolo del rey Estos valen más De aquí para arriba Nos falta hacer otra cosa ahí Ah, este vato No veo nada aquí, ¿verdad? Ok Oh, no No Y este pega doble Ya valió ¿Por qué no se quemó? ¿Por qué no se quemó? No 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 Ah Sí, yo decía que ese vato no se había muerto No me sé, estaba de parranda Ven, ven No te puedo lanzar un ataque de lejos Porque pues no te alcanzo Hijo de su madre Ah, pero no Ah Uy Ss, beca Cochrane No Ok Ok, aquí ni como curarme El banquito está justo abajo Así que no hay tanto recorrido No hay tanto recorrido Ok, no me preocupo Antes por esto Necesito tomar la distancia a este vato Esto puede hacer que me maten Si o si Si un defensor no me sirve aquí Esta podría ser otra opción Ah, esta es otra opción Pero esta la neta no me late No estoy muy tonta Para usar este definitivamente Soy muy lenta Para usar este más bien Ya sé, ya sé Ay, ay, ay Quiero el de las abejitas El de las abejitas está más bueno No, 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 no Tengo bebés Se amen a todos Es un defensor El jambro y el recolector Ah, pues ese obviamente no, ¿verdad? Está súper descartado Es que sí lo ocupo No hay de otra No recupero vida Pero bueno ¿Qué hacía este? No me despuede Es que dañe lentamente A los enemigos ¿Podría ser de uno? Pero de hecho No podría dañarlo O sí Forma de un También podría ser útil Para cargar Lo distraigo Y me sigo moviendo por abajo Ahora vamos con esto A ver qué nos sale Bien Bien No manches Se había empezado De dargüendero Este vato Dando a entender Mucho Me lleva No, ya me valió El de Spores Funciona muy bien Con el dolor heroico Si los junto Sí Pero Quiero el alcance El alcance Como que me convence No manches Regresó Y no en forma de fichas No Pues hijo No Olvídalo Creo que se me va a traer La forma de un Esa combinación Sirve con el Familia perdida El Las Spores Con el Con el Honguito Ah No Yo le pegué arriba Ah No Hijo Me atrapó Eso Eso Ah Aquí va a ser Los dos De alcance ¿Cuál Los dos De alcance? ¿Te cae? No me alcanza Me falta una muesca Tendré que hacer Estos dos Y No te desgrupen La fuerza Del aguijón Del portador Va Voy a confiar En ti Esa Sobrecarga Te podré Decir Que estoy segura Que no va a salir Con la sobrecarga Estoy casi segura Por el hecho De que Cuando ya tengo Una mascarita Me pongo muy nerviosa Y me muevo Para todos lados Erráticamente Voy a saltar Por ejemplo Ahí Que despacio Es muy corto Está muy pequeño No, no, no Sobrecarga Es cuando intentas Ponerte una Muelita En la fuerza Pero que no Eso Causaba Problemas A mi pobre mono No Algo pasaba Con sobrecarga No me acuerdo Que Que me llevo Lo que me llevo Lo de los caídos Solo te hacen Más daño No, 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 no Vámonos Si, lo debilita No, no, no Pobre de mi niño Ya, ya, ya Por si estamos En poemas Ah, me lleva Por culpa De esta estúpida No 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 Mandeu Solito Dedo Dedo Gordo Coco Dedo Gordo ¿Cómo iba la canción De De Spirit? La de No me rendiré No me rendiré Yo no Hijo de su madre No Es así Pero Es que es estúpido No viene Para acá Necesito que la estúpida Agarra La estúpida Primero Ya después Ven Ahí quédate No Ok Aprovecho el bug ¿Cómo no? Ah Ya se acabó el bug Mira que sante ¿Por qué no santo? No sé si mi mono no sirve O si mi mano no sirve Ya se Mi mano no sirve Ven Ven Eso Eso Ven 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 Campero Campero Perdón Se ha ganado Que salte No 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 me agarre No 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 sé No sé Que prefiero Si este vato A Hornet O Al vato Que dejamos Allá En En la cuenca Antigua Aquí estoy Estás Estás muriendo Estás muriendo Más que Creen Más que Jam No manches Uy Les digo que yo solito me centro No No ¿Por qué se entraste? Hija de eso No 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 Tentos 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 Ahora sí. Ándale. Así mero. No manches. Madre mía, Willy. ¿Qué fue del Willyrex? ¿Todavía sigue haciendo videos? La pregunta sería, es que ya no sé qué onda con estos vatos. Creo. ¿Por qué al lado de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé cómo sobreviví a eso, pero bueno. Yo solo lo veía porque jugaba con los ojos cerrados. ¿Te cae? ¿Ya juega a LOL? Bueno, yo lo conocí jugando a Minecraft. Bueno, yo jugaba a Minecraft. Ya no sé qué. Ah, me lleva. Ah, pero no saltes. Ahí no te hacía nada. No. ¿Estás muy gordo o qué? ¿Por qué me haces doble de daño? Ah, sí. Ah, hasta tú de matarte. No te ves esto sobre nada más que tú. Sí, lo más probable es que sí. Ah, maldito. Ven. ¡Uy! ¡Ah! ¡Pero para allá no! Les digo que tengo los reflejos de un gato muerto ¡Ah! ¡Ya valió! ¡Uy! No, no me puedo ir si no lo mato De verdad, no, 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 no me nace No me nace, podría ser peor Podría no tener, sí, imagínate ¡Tarito! Sí, ya no me lo voy a poner De hecho, su capa está rayadita, entonces Sí, sí, aplica la de Tarito Ven ¡Venga, venga, 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 venga Ah, no Me voy a autosuicidar ¡Ah! Ya me suicidé ¡Tenemos un nuevo cuervo! ¡Woo! Te voy a decir Gosh Espero no haya problema Es que Gosh 98 not Gosh Bienvenido a los cuervos Bienvenido a la probada Bienvenido, Gosh Bienvenido Hago la advertencia No soy pro player Yo nada más juego para divertirme No saltes Ah, soping Ok, ya no puedo hacer nada No saltes ¡Ah! Les digo que mi mono está roto Salta cuando tú debes saltar Ah, quiero mi mascarita ¿Quieres eso? ¿Toparon eso? Ah Ah, sí Déjenme ver ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? Ay, 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 ay Vamos ¡AGUANTA! ¿Ahora sí qué? Gosh, pero yo estaba ocupado Ah Perdí mi cuenta Perdón, déjenme leer el señor Gosh Esa J. Gosh Yo estaba ocupado Ah ¿Cuál cuento anterior? ¿Qué pasó? Le dije AJ ¿Es AJ? Y ahora sí Vamos a festejar ¡Lo logramos amigos! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Tocar! ¡Tocar! ¡Eh! 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 ¿Algunas palabras? No, no hay Vámonos En inglés ¿AJ? ¡AJ! Ahora sí Regresamos a lo que teníamos ¡Congratulations! ¡Glassations! 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 ¡Jajajajaja! ¡Ahh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ya, vamos con esto Con esto Andemos Y vamos Para arriba De hecho ¿Qué horas son? ¡Hijoles! Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el pequeñín stream Estoy en la que ¿Cómo era? Gatation Peration Si, si, ese fue mi score Definitivamente Gatation, pajaration Exactamente Hoy fue un día productivo Hoy conseguimos las alitas Hoy conseguimos Hoy matamos a un batito en la parte de arriba No se, fue productivo Hoy aprendieron Como Como hablar en inglés Exacto, exacto Voy a aprender a hablar en inglés Néstor nos dice Me da sueñation, exactamente Al tío que iba le dio Gatation, exacto, exacto Que hermoso Ay, como los adoro Que hermoso, no, son una amort Amortation Hoy fue un día de productivo Si, exacto Ay, que hermoso Inglés con tía Coco ¿Se dan cuenta? Aquí, aquí vienen a aprender No solo a reírse Sino también a aprender ¿Cómo no? Ah, cuervos Los adoro Los adoro tanto Muy bien muchachones Vamos a descansar Que mañana es viernes Uf, todo en uno Con inglés básico de Tía cuervo Les prometo Les prometo Les prometo resultados Oh, eso es bueno El dinosauration Que hay que echarle Gasolination Para que el uniquir O no ¿No? O no ¿Se dan cuenta de que el uniquir Se dan cuenta de que el uniquir Semana santa? Ah, oh, es cierto Va a ver Semana santa Ok, semana santa Semana santa Creo que yo solo descanso el viernes Y el sábado Creo En edición 101 con Tía Cuervo Pues miren ustedes No sé cómo vayan a estar ustedes con su Semana Santa Yo voy a descansar creo que nada más el viernes Y eso con suerte Y el sábado Si es Open English Open English con Tía Cuervo Vamos a ver si le damos un poquito Nos aventamos a una maratónica un poquito más Pues Jesús no lo pasó muy bien en esos días Pero bueno Exacto literal gracias a Dios Este No sé quizás una maratónica de Hello O si no no sé Les voy a postear en En Twitter En Youtube No en Youtube Oh no mañana les voy a decir Mañana voy a poner este Unas capturillas de juegos Que le podemos dar A la vener a la cruz A qué le podríamos dar Un pequeño maratón Un pequeño maratón no muy largo O sea de unas Tres orillas Unas cuatro orillas Orugas 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 Perdón Me da mucho sista Yo estaré en este momento Ah sí es cierto Aquí les vas a empezar Sí ya vi que hubo Piares de fotogramas Roblo Station Sí Juego Fortnite No voy a jugar Fortnite Porque mi computadora se va a quemar Si transmito Fortnite Lo sabes No tío Acá iba Aquí les vas a transmitir No sabes Estoy segura que me vas a decir No sé Ok va No me he caído Ahí está Estaré desde las 16 Hasta la 10 ¿Hora ¿Hora sin mar? O ¿O qué hora? ¿Por eso? ¿Hora sin mar? ¿O hora qué hora? ¿O hora qué hora? ¿O la que hacía? Ahora es de las plays bolivianas Ok Entonces Entonces Las 16 Aquí son las 3 ¿Sí verdad? Sí No sé Bueno Pero No te voy a decir No sé Sí sí De 3 a 6 De acá Ah vale De acá Ok 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 Nosotros empezamos como a las 6 Yo creo De 6 a 10 6 a 11 Más o menos Y si pues me da chance Transmitir temprano Pues a lo mejor le doy temprano Yo creo que sí Definitivamente Ahí está Esta cosa Esta cosa Ahí está Para que vayan también A ver al señor Kaiba Muy bien Él es señor Feeder Por naturaleza De hecho Nuestro equipo de De LOL Somos los Feeder Nobs Denme Denme un momento ¿Llaman? No no llaman Sí sí llaman Denme un segundo Ya vengo Ya vengo Que cosa Que thought No 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 so No 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 Ya, este, sí, quiero unos tacos Fue a pagar el silencio, sí, tenía que pagarle para poder anunciarles A ver qué armábamos Este, ya necesitan taco a Lolis cuando me tienen a mí Sí, tenemos a Perla Trapos De hecho, acabo terminando con un video ¿Lo estás subiendo a tu canal? Es más, de hecho Echame un fonazo Echame un fonazo, así explicas mejor qué estás haciendo No sé, creo que sería un poco más fácil Sí Gracias Pero sí, muchachos No sé de dónde sean O de qué parte, no sé Si sean de México, si sean de otros lados Pero si son de México, específicamente casi de la zona metropolitana Les recomiendo los tacos de la güera No me patrocinan, deberían de Pero están buenísimos Es tortilla, queso, tortilla y carne Argentina Híjole, no Ni cómo mandarte los tacos No llegan Yo soy de México Argentina Oh, tengo dos argentinos Son enamor Este Pero Caribe holandés Ah, caray De Morelos De Morelos No, tampoco te queda Cha Ay, muchachos De verdad Llamando Ah, ahí viene Llamando Oh, ya entendí el chiste Salta Sí, este Están muy buenos esos tacos Y bueno Ni que eres tú Estás un poco más cerca Si tienes chance de ir a un establecimiento Que se llama la güera Son buenísimas Les voy a postear una foto Les voy a postear una foto Estoy llamando Estoy llamando Déjenle Vamos a contestarle al tío Caibo Ah, ¿estás llamando? Ah, sí, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya la llamada Ya vi la llamada Chivano Hola Ahí está el tío Caibo Con su hermosa voz De locutor De radio Nada que me hace Pero ¿De qué? Ahí está Platíquenles qué haces Y a qué horas te encuentran Bueno ¿Con quién hablo? Hola, bueno Ok No, no, no Mentira Ok Bueno, pues Streameo los martes Jueves Y sábados Menos esta semana Que se mueve el miércoles Por Por razones Por razones Del Del pita Ajusta los frenos Sactines Entonces Como va a ser Semana Santa Yo voy a streamear Un poco más temprano Sería desde las 4 Hasta las 6 7 y media De allá De aquí Ahora sin más Ahora México Desde las 3 Hasta las 6 y media De México Para ti no sería Casi el mismo horario Así es que No hay problema Exacto mundo Así que Vayan a mi canal Y Escuchenle El corazoncito Escuchenle el corazoncito Para que les avise Cuando subo stream Ahí también está Un contador Con 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 el que sabrán Que momento Voy a hacer el stream Ya ven Hay tacos Uy Es ahora Es ahora estoy en la escuela Pero que no va a haber escuela El viernes Quizás Su escuela No No establezca Su ¿Cómo se llama? El viernes santo ¿Te das cuenta? Sí, sí ¿En tu escuela son nihilistas? Son nihilistas 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 La H La H No se lee ¿No? Aquí no Es nihilista ¿En tu escuela Son nihilistas? Eso puede pasar Sí, no hay bronca Pero Bueno, bueno Si tienes chance De venir a encontrarnos Yo creo que voy a estar En su chat Voy a estar dando lata Como siempre Perfecto No se pienso gastar Nuestros dólares Pero en un taco Acá sí están caros Sí, están caros No manches 15 dólares Por unos tacos ¿Te cae cuántos te dan En la orden que traen? 15 dólares ¿Te sale más chido Un viajecito Acá a México Y que pruebes Unos señores Taquines No vayas a comprar Unos de 3 por 10 De 5 por 10 Por favor Nada más Con un dólar Te compras No sé cuántos ¿No? Con un dólar De la güera Te compras uno Pero es un señor taco Porque es Tortilla Queso, tortilla Y un chingo de carne Chingo, chingo de carne Y la salsa Y los Este Y el acompañamiento Que quieras En este caso Pues son pepinos Y rábanos Este Y Si no son de la güera Pues Dos o tres Dos o tres taquines Y ya también Depende de la tortilla Porque si son chicos Yo creo que te alcanza Para unos 4 o 5 Pero también hay que Checar la carne Son muchas cosas Que hay que probar En los taquines Si, si ¿Ves? O sea El ver El comprar tacos Es como comprar Este Salteñas Las salteñas Son lo más delicioso Que existe ¿Ves? En este lado Del barrio Por si acaso ¿De aquel lado Donde no hay marcas? Hasta que no conozca Los tacos No voy a decir nada Es que Que son más ricas Que los tacos No, no, no Es que Los tacos De allá No son los mismos Que los preparan acá Ah, pues por ejemplo Sus esquites Son diferentes Ya los encontraste ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraron? Si está más barato Este es una buena oferta ¿Ves? No soy la única Que opina Que tienes vos sensual Ah, los tacos Ah Ya los encontré Los tacos Ah, ya, ya Sí, entonces Este Allá por ejemplo Sus esquites Son diferentes ¿Cómo los llaman Allá esquites? Acá se les dice Choclobazo Ah, es un choclobazo Allá son choclos Es un choclobazo Aquí no son esquites Bueno, son esquites Pero les decimos Choclobazo ¿Cómo era ese meme? Esquites Luego abajo Coctel de elote Coctel de elote Elote en vaso Y abajo choclobazo Te cae parla Que tienes la voz más aguda Que yo no lo puedo creer Mi voz es más aguda Que la de Coco Y eso que soy Ah, no mames Podría pintar Para hacer trapo ¿Te das cuenta? ¿Tenemos un hideri? ¿Tenemos un hideri? Yo tengo que dejar Y la vecina Te cae Oni-chan Oni-chan No No me voy a morir Oni-chan No, yo creo que cambias El título A Just Chatting Ahorita Estaría chido Pero para eso Necesito mi camarita Y la neta En estos momentos No estoy pa' camarita Ahorita camarita No hay camarita No, sí voy a hacer Un Just Chatting Yo creo que Conmemorándolos El mes Completo de transmisiones Ya Dos semanas Es que Digo, porque cuando llegues A 30 Digo, a 20 A 20 seguidores Ya Pues podrías hacer con eso Ahí está Ah, mentira Solo por miedo Está chiquito Aquí los queridos amigos Están Están Queriendo Seguir Entonces ya Gracias Les agradezco Que sigan A Coco Y los quiero mucho Cuervos Son un amor A veces Otro una bonita Parvada Es que son mi parvada La parvada Somos una familia Ajá Voy a postear una imagen De un cuervo Que me encanta Se los Se los dejo en Twitter Se los dejo en Twitter Para que vean Que pinche hermoso Porque los amo mucho Y somos como esos cuervos Van a ver Les va a encantar Pero sí muchachos Vamos a Vamos a Vamos a hacer una maratónica Entre el canal del señor Este Kaiba Y entre mi canal Entonces nos vamos a dar entre Pues entre tus 3 horas y media Mis 3 horas y media 4 Pues como 7 Rompan el botón de rotita Rompan el botón de rotita Exacto Ahí abajo en la descripción Está el Twitter Está mi Twitter Todo el cucho Abajo en la descripción Ahí dice Twitter Le puchas ahí Sí, de hecho Acabo de Bueno, antes de empezar El stream Retuiteo una imagen De unas ratitas Con chanclas O sea Tuiteé Que iba a ver el stream Y después vi a las ratitas Con chanclas Que desde cuando Quería tuitear Y no titeé Es que tiene chanclitas Van a ser cuentas Le voy a dar like Este Pues sí muchachos Entonces pues si tienen ganas Y si tienen tiempos Pues vienen Nos dan Se dan una vueltecita No sé Es más Hasta podríamos chismear Un ratito Si quieren Si tienen ganitas Y también vamos a jugar Otras cosas Aparte de Hollow O ustedes deciden Más bien esto Se los voy a dejar A su consideración Echarnos las 3-4 horas De Hollow O intercalarlo Con uno O dos juegos más No sé Sería buena idea Insisto Les voy a dejar Unos botoncitos En la parte de arriba El stream de mañana De los juegos Entonces Para que así podamos ver Que podemos jugar Dependiendo de las capacidades De mi hermosa Y bella tostadora ¿Y por qué no haces Una encuesta En Facebook? ¿Un pool en Facebook? No, mejor un pool En Twitter Con el Es que creo que Mis seguidores Bueno, ustedes díganme Son más Más este ¿De Twitter o de Facebook? Exactamente Están más vivos en Twitter O más vivos en Facebook Porque también no No sé Así hay junto A mi congregación De cuervos Y no los Y no los disperso O armo un pool stack ¿Cómo se llamaba? ¿Una página? ¿Donde hacías encuestas? Déjame ver Aquí la tengo ¿PC? ¿El PC? Para casos de emergencia Como esta ¿Tú dale? ¡Hi-Fi! ¡Uy! Mi hi-fi Si lo miré No manches Era la época Super Attack O sea Tenía mi reproductor De música Con mis miles De roles De Vocaloid ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Sí Una super listata Yo creo que tenía Como 50 roles De Vocaloid ¡Qué triste! De hecho Podríamos darle a Oso Oso también Está chido Oso me gusta ¡Ah! Oso Un ratillo de Oso Podría ser también Bueno Ya estaremos viendo ¿Qué le podemos dar? ¿Qué podemos Este... Ganó Twitter Dos contra uno Sí Ya Vamos a usar Twitter Les voy a dejar Pull En Twitter Y ya Y ustedes deciden Lo definitivamente no Porque lo voy a dejar Para el sábado Y a lo mejor El sábado También entra un poco Más temprano Voy a checar Como Como ando de tiempo Si es que no trabajo Si trabajo Pues ya fue el pop Y le vamos a dar igual Pero si no trabajo Pues igual Vamos a dar este Un poquito menos Un poquito más Perdón Ya somos otro pequeño Maratón Diría Suscríbanse No al canal De la Tía Cuervo Pero necesitamos Gente Por favor Si conocen a gente Compartan el canal Y vean Que vean los videos ¿Cuál canal? Si no he subido nada Pero si estás En el Twitch Ah Pero es que Una cosa es mi Twitch Otra cosa es mi YouTube Entonces En YouTube Ya están los videos Pero como Pesa más de 2 gigas Cada uno Pues tardan en subir Y los dejo subiendo En la noche Ustedes disculpen Entonces Ya 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 van a salir De hecho ya tengo Que subir los Los que tengo Pendientes Porque Ya tengo que Bajar los otros Entonces me va a empezar A ocupar mucho espacio En la computadora Pero si ya Ya va a haber Capitulitas En En YouTube Por si quieren oírme O verme Y reírse Muy bien Cuervos Muchas gracias Por habernos Escuchado Gracias por habernos Visto O todo junto O todo junto Exactamundo Para que se rían De los momentos épicos Ah si Los clips Se van a ir A Facebook Y a Twitter Ojo 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 Para cuando Los empiece a subir Porque si Los voy a subir Ese Delón Del sábado Fue buenísimo Todo planeado Es que Todo estaba Calculado Muy Calculado Para no tomar Pero bueno Aquí Ok Muchachones Cuervos Hermosos Y preciosos Los adoro Nos vemos El día de mañana Más bien Nos leo El día de mañana Pásenselo bonito Disfruten su viernes Porque ya Vamos a descansar Ustedes Yo no Bueno Bueno Corvillos Pásenselo chido Nos vemos Adiós Chau 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 Chau